La sentencia está para cumplirla, por lo tanto, no hay nada que decir. La satisfacción de que lo que podían haber sido 500 y pico mil euros son 100 y pico mil euros. Ese es un mundo, el de la SGAE, que tiene sus complejidades. Un poco perplejos, porque nosotros llevamos hablando con ellos durante estos, bueno, casi todos los años, donde le quedaba muy claro la responsabilidad que tenían respecto al pago de los derechos. Gracias.